¡Suscríbete al canal! ¡Ese es mi guaynito, wey! ¡Eso es con sentimiento! ¡Eso es con sentimiento! Cristóbal y Fabián ¡Vacila, vacila! ¡Chica vacilona! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila! Amigos de siempre, los regalores de la cuarta región Los internacionales ¡Sí, señor! ¡Vacila, vacila! ¡Vacila! ¡Vacila, vacila! 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 Gracias por ver el video.